En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es un gran día de fiesta. Es la fiesta de todos los santos. Mañana, si Dios quiere, celebraremos la fiesta, el Día de los Difuntos. Pero hoy nos acordamos de aquellos que, difuntos, ya están con Dios en el cielo. Y creo que a cada uno de nosotros hoy le viene a la memoria algún familiar, alguien muy querido, que tenemos la certeza, aunque no podamos demostrarlo, que está con el Señor y con la Santísima Virgen. Lo recordaremos en la misa. Ahora empezamos pidiendo perdón porque somos pecadores y dando gracias a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que creceráis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra la paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos. Concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con la voz potente. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios diciendo, Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya El Señor esté con vosotros Y por tu espíritu Le pido el Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten, y os persigan, y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Bienaventurados los que lloran, y os calumnian de cualquier modo por la paz, porque el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y os calumnian de cualquier modo por la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la solenidad de todos los santos, seguramente, aunque no podamos demostrarlo, que algunos de los que nos han precedido, familiares o amigos, están en el cielo y son realmente santos. Porque, ¿quién es santo? Bueno, usando el concepto que expresa San Pablo en una de sus cartas, santo es todo aquel que está en gracia de Dios. Y, por lo tanto, como consecuencia, santo es todo aquel que muere en gracia de Dios. Aunque, posiblemente, tenga que pasar un tiempo en el purgatorio, hasta que las culpas de sus pecados, no los pecados, porque ya está en gracia de Dios, pero sí la culpa, la consecuencia del pecado, quede purificada y pueda estar cara a cara con Dios en el cielo. Santo es todo aquel que muere en gracia. Esta es una definición que no debemos olvidar. Porque, a veces, cuando pensamos en los santos, pensamos en esas personas maravillosas, extraordinarias, que son los santos canonizados. Mártires o sacerdotes, fundadores de congregaciones, obispos valientes, o, por ejemplo, amas de casa, que han aceptado morir antes que abortar. Jóvenes, como Carlo Acutis, pensamos en personas extraordinarias, que efectivamente son santos, beatificados, todavía no santos, beatos, o ya canonizados, propiamente santos. Pero son también santos, si hoy recordamos, a todos aquellos que han muerto en gracia de Dios. Esta sería una definición muy básica, importante. Y me gusta pensar, además de esto, naturalmente, me gusta pensar en otra cosa. El santo es alguien enamorado. Cuanto más intensamente enamorado de Dios, más santidad. Y a veces ese amor se encuentra con el obstáculo del pecado en uno mismo. ¿Se puede amar y ofender al ser amado? San Pablo lo deja claro. A veces, lo que no quiero hacer lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Y añade, llevo este tesoro en una vasija de barro, para que se vea bien cuál es el tesoro, de quién es y cuál es la vasija. San Juan Bosco hablaba de sí mismo con mucha dureza. Y fue un extraordinario santo. Pienso que es algo muy común. No conozco a ningún santo canonizado que en vida hubiera dicho, soy estupendo, soy buenísimo, y es que no sé cómo no me han canonizado todavía. Si alguno fuera lo suficientemente soberbio, como para eso sería evidente que no es un santo. El santo es un enamorado. Alguien que ama. Pero no solamente es alguien que ama. Es alguien que quiere amar. Alguien que le duele no amar. No amar lo suficiente. Y alguien que suplica a Dios, que es el ser amado, que le dé más amor. San Agustín, un santo extraordinario. El santo del corazón enamorado. Decía, refiriéndose y dirigiéndose a Dios, dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor, en él te goces. Dame amor, vida mía, dame amor. Y lamentaba haberse encontrado tan tarde con su amor, con Dios. Tárdete ayer, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Tárdete ayer. Cuánto tiempo perdido, buscando, en su caso, la verdad, pero también rebozado en las pasiones. Pero una vez que se encontró con Cristo, se dio cuenta de que todo lo demás era insípido. No valía nada comparado con Cristo. Así han hecho los santos. Y se han entregado a las penitencias, porque creían que ese era el camino que Dios les pedía. Se han entregado a la misión, con grandes fatigas, a veces con el martirio. Se han entregado a las obras de caridad. Se han entregado al servicio pastoral del pueblo de Dios, no ahorrándose ningún sacrificio. Pienso en un San Juan María Vierney. O se han santificado en su hogar de una manera ejemplar. Pienso los padres de Santa Teresita de Lisier. Todos ellos tienen esta característica en común. Aman y quieren amar a Dios. Y porque aman y quieren amar cada día más, doliéndoles enormemente el no conseguirlo, y el tener que confesarse de sus pecados, aunque no fueran pecados mortales, por eso avanzan en el camino de la santidad. Día a día, golpe a golpe. Y se levantan cuando caen. Y cuando caen, piden a Dios perdón, y no intentan engañarse diciendo que eso que han hecho mal no está mal. Además de eso, hay un camino a la santidad que nos indica el Evangelio de hoy, que son las bienaventuranzas. Es muy interesante. Y hay que verlo con detalle, porque seguramente es un detalle que pasa desapercibido. Jesús no dice, bienaventurados, por ejemplo, los pobres de espíritu y los mansos y los que lloran y los misericordiosos. No dice eso. Podría haberlo dicho, pero no dice eso. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa y calumniados de cualquier manera, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, para ser santo, tienes que sacar, pongamos un ejemplo válido para un alumno que tiene diez asignaturas que aprobar, para ser santo, tienes que tener un aprobado al menos en nueve y un sobresaliente en una. Si tienes un aprobado en ocho y dos sobresalientes, un aprobado en siete y tres sobresalientes, mejor. Pero al menos ten un sobresaliente en una. Lucha para aprobar en todas. ¿Quién tendrá un gran corazón, pero en cambio tiene también un carácter endiablado? Pues tendrá que luchar por controlar su carácter y desarrollar eso que tiene de forma natural, que es su gran corazón. ¿Quién será una persona trabajadora? Que se pone siempre al servicio de los demás, siempre disponible, pero quizás sea a la vez una persona envidiosa. Pues tendrá que intentar controlar esa envidia y desarrollar ese don natural a través del cual, de una forma especial, se ha hecho santo. Se va a hacer santo. ¿Te están persiguiendo por defender a Cristo? Felicidades. Lo dice Jesús. Alégrate. Alégrate. Estás en el camino de la santidad. Y encomiéndate a San Dimas. Para que hasta el último minuto estés defendiendo al Señor. Quizás tengas este, el otro, el otro problema. ¿Quién sabe con qué? Lucha. Lucha a veces, si caes confiésate, pero especialízate. Y cuando miras la historia de los grandes santos, ves que ha sido así con todos ellos. Santa Teresa de Jesús. Una intrépida andariega, como la llamamos en Castilla. Pero una mujer orante. Esa fue su especialidad. San Ignacio de Loyola. Con tantas cualidades. Pero su especialidad fue la obediencia. San Camilo de Lelis. San Camilo o San Juan de Dios. Con sus altibajos y dificultades. Pero su especialidad fue la misericordia hacia los enfermos. San Francisco de Asís. Que tuvo que luchar mucho con la castidad. Tenía una historia juvenil difícil. Y eso marca. Pero su especialidad fue la pobreza y la entrega absoluta al Señor. Cada uno tiene un camino que Dios ha preparado dentro de ti, dándote unas cualidades. Una sensibilidad. Que el otro no va a tener. Tú ves a alguien que sufre y el corazón te da un brinco. El otro ve lo mismo y no. Pero quizá el otro va a tener la sensibilidad por otra cosa. Cada uno tiene su hilo de oro. Su camino hacia el Señor. Si puedes sacar un sobresaliente en todas las asignaturas, mejor. La Virgen María. Pero si sacas al menos un sobresaliente en una y un aprobado en el resto, posiblemente incluso puedas estar algún día en los altares. Repito, el santo es el enamorado. Hoy el día de todos los santos. Recordando a aquellos que nos han precedido y que nos han dejado no un ejemplo de perfección, pero sí un ejemplo de perfección en algunas cosas. Recordándoles a ellos cuya sangre pasa todavía por nuestras venas. Le pedimos al Señor. Ayúdame a ser santo. Ayúdame a amarte. Cada día más. Perdóname mis pecados. Enamórame. Dame amor, vida mía. Digo a voces. Porque dándome amor en él te goces. Que así sea. Vamos ahora a confesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Concio Pirato. Fue justificado, muerto y secundado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resolución de la carne y la vida eterna. Amén. Levamos ahora nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por todos los que estamos en esta Iglesia peregrina para que seamos santos, por todos aquellos que se han alejado de Dios y que están en pecado para que se conviertan. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por el fin de las guerras, en Tierra Santa, en Ucrania, por todos los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los que nos ayudan con su misericordia, por todos los que nos han ayudado en la vida, pedimos también, por los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor es el Señor de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos. Y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concede celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos, clamando a una sola voz. Santo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Dios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Agustín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a Ángela, Hilario, a los difuntos de los franciscanos de María y a todos nuestros hermanos que murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento por el ejemplo de tantos que nos han precedido y por la intercesión de todos ellos, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya vas a la casa. El Padre de Dios, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Te adoramos y admiramos, oh Dios, el solo santo entre todos los santos E imploramos tu gracia para que realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor Pasemos de esta mesa de los que peregrinamos al banquete de la patria celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Le pedimos a nuestra Madre, la Reina de todos los santos Que nos ayude a caminar hacia la santidad Dios te salve Reina y Madre del Señor Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desgarrados hijos de Eva A ti suspiramos cimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ya pues, Señora, adobada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa O dulce y siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús Me fío de ti Te quiero, te adoro, te doy gracias Te pido perdón, te pido gracias Me ofrezco a ti como María Amén